Pa' que lo goces con K-L-O-M-I-N-A Ahora me dices que quieres empezar de nuevo Ahora me dices que estás muy arrepentido Ahora lo has pensado bien, lamento tener que decir Que mi corazón no late ya por ti Fue ser de mí cuando más te necesitaba Poco importó al saber que tanto te amaba Ahora que quieres volver, lamento tener que decir Que no me interesa nada ya de ti No te imaginas las noches que sufren silencio Atrapada en el pasado, entre tu recuerdo Nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Es demasiado caer de ver No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Poco importó al saber que tanto te amaba No te voy a olvidar, no te voy a olvidar Y ahora que quieres volver, lamento tener que decir Que no me interesa nada ya de ti No te imaginas las noches que sufren silencio Atrapada en el pasado, entre tu recuerdo Nunca te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar No te voy a olvidar, no te voy a olvidar ¡Suscríbete!